Una tierra solitaria toma un último aliento Elegió la vida, elegimos la muerte Elegimos crueldad y codicia Algunos tuvieron que reír Mientras que otros tuvieron que sangrar Algunos perdieron todo, gritaron oraciones o maldiciones Y los cantantes no podían cantar Sobre las estrellas polvoritas en los oídos En la era iluminada lamentamos la ciencia de la extinción Un sol ahogado en álgebra Una tierra planada y ajena Y todas las edades se enfurecen Las edades se enfurecen Después del fuego de estrella El estado pudo preguntar Hombres de propiedad y medios Contujo en limusinas Calla está llorando y ella está temblando Crees que nace un mundo nuevo Solo veo el pobre mundo temblando La guadaña viene por el maíz Los pobres traben correr como las pobres cucarachas Mientras los ladrones pasan en entrenadores blindados Y el honesto ver un mundo que apesta Y todos los mentirosos dan cero polla Pero los cumes aman la democracia Igualdad, extinción y miseria Miseria Se están centrados en su encuero Mierda y jodidos todos mueren juntos En la era iluminada lamentamos la ciencia de la extinción Un sol ahogado en álgebra Una tierra planada y ajena Y todas las edades se enfurecen Las edades curiosas Te entrenan bien para cumplir con tu deber Cantar de libertad y belleza Cantar de las exuberantes y espléndidas cosas Para maldecir a los pobres y servir a los reyes Vas demasiado lejos y luego te ríes del sol Crees que es la estrella brillante Keeps in night y divirtiéndose Mientras dejas todas tus puertas Pero el sol se levantará sin ti Y tu estrella perderá su brillo Y no habrá pocos elegidos Y tus gustos no serán vistos Y tú que llevan culpa sobre tu espalda Bueno, tome una píldora y póngase un poco de crack Todo está sellado, nunca hubo una grieta La luz que viste a solo negra Rabia en la era ilustrada Lamentamos la ciencia de la extinción Un sol ahogado en álgebra Una tierra planada y ajena Y todas las edades se enfurecen Las edades se enfurecen Agua, oh, oh, agua y tormentas Es cierto que los dumes piensan igual Sacamos nuestros dedos de cada dique Para poner una ola enojada en movimiento Y cantar la ira del océano Nuestro pequeño barco se está hundiendo En un océano lleno de polvo Y personas divididas pensando ¿Está en tendencia o es injusto? Todos los dumes aman a su loco Sobre el engaño climático loco Algunas personas no creen nuestras estafas Son leones y somos costeros Pero podrían despertarse y tener miedo Y no dormir gentil en la noche Pero preocupa que lo que está mal esté bien El mundo entero se convierte en mierda En lugar de capitanes elegimos asesinos Deje que las manos sangrientas Se apoderen de los cañones Los jodidos cabrones no tenían noción Quemaron el bote salvavidas Mientras estaban a flote en el puto océano Nuestro pequeño barco se está hundiendo En un océano de olvido Hay que llevar y beber Mientras todas nuestras estrellas se están configurando En la era iluminada lamentamos la ciencia de la extinción Un sol ahogado en álgebra Una tierra aplanada y ajena Y todas las edades se enfurecen Y tus gustos no serán vista Planetas, tormentas Oh, 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 tormenta Sobre el engaño climático loco Algunas personas no creen nuestras estafas Son leones y somos corderos Pero podrían despertarse y tener miedo Y no dormir gentil en la noche Pero preocupa que lo que está mal esté bien El mundo entero se convierte en mierda En lugar de capitanes elegimos asesinos Deje que las manos sangrientas se apoderen de los cañones Los jodidos cabrones no tenían noción Nuestro pequeño barco se está hundiendo en un océano Nuestro pequeño barco se está hundiendo en un océano de olvido Hay que llevar y beber Mientras todas nuestras estrellas se están configurando En la era iluminada lamentamos la ciencia de la extinción Un sol ahogado en álgebra Una tierra aplanada y ajena Y todas las edades se empurecen Las edades que se desatan en las tormentas Y todas las edades se empurecen Las edades se furcanas De aquí en las tormentas Nuestros tarcos navegan en ese Atlántico negro Algunos son cruceros, otros son frenéticos Algunos se ríen, algunos son maníacos No hay hielo aquí para hundir Titanic Pero nos hundiremos por falta de hielo Y seremos tragados por el mar Y no hay consuelo ni consejos Para romper el hielo y liberarnos Y liberarnos Y liberarnos Y liberarnos